Cicatrices de la fe, el arte de las misiones del norte de la nueva España, 1600-1821, es una exposición que recupera las huellas de la historia. Reúne 130 obras de arte, como pinturas, esculturas, platería, textiles, mapas y libros pertenecientes a colecciones mexicanas, estadounidenses y europeas. La muestra, que estará abierta al público hasta el 16 de agosto, da testimonio de la labor de evangelización que realizaron los misioneros españoles en América, así como los recorridos que franciscanos y jesuitas hicieron en lugares de difícil acceso al norte de la nueva España, con la finalidad de propagar su fe. Esta herencia artística está aquí, en San Ildefonso, totalmente restaurada para que la conozcas. Vive la cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estrellas